hola hola esto es patricia stitch y yo soy patricia hoy os voy a grabar un vídeo de avances a ver a ver qué he estado haciendo durante estas semanas que estaba borrando bastante y y como ya tenía un montón acumulados voy a haceros un vídeo no he esperado ni al día 1 ni al 15 tal hoy es día 4 y voy a enseñaros los avances no voy a enseñaros según lo que he estado haciendo día a día porque ha habido días que he cogido un proyecto he cambiado al día siguiente a por otro y luego vuelto a coger este otro primero que empecé a abordar así que voy a hacer un pupurrí sólo voy a enseñar los avances no voy a detallar que día empecé a hacer cada cosa ni nada sí que he comenzado un nuevo proyecto no he determinado ninguno aunque tengo algunos a puntito pero bueno ahora lo voy a enseñar el primero que voy a enseñar es este el del molino el del paisaje de otoño los colores estos tan bonitos los que tanto me llaman a mi la atención los hilos los colores son todos estos tantos naranjas amarillos azules porque tenemos de todo tenemos un cielo tenemos agua así que va a ir mezclado van a ir todas estas tonalidades rosas rojos y demás no es que haya avanzado una barbaridad pero todo avance y bueno verdad y este le tengo en tela impresa para mí en esos días que estoy cansada y que no tengo muchas ganas de pensar cojo este tipo de proyecto que he avanzado la casa la casa le he hecho el tejado toda la parte de aquí arriba avanzado todo lo que es este tejado que no tenía absolutamente nada hecho y no he hecho el punto lineal ahora parece una mancha marrón sin sentido pero cuando esté hecho lineal pues se verán así las tejas de lo que sería el tejado también he avanzado un poco en el suelo aquí en esta parte de aquí he estado rellenando cruces igual que aquí esto naranja es nuevo y algún tono rojo porque he terminado cositas de por aquí he seguido haciendo eso no he hecho mucho o sea que habrá 600 cruces más o menos también he seguido por la parte de la rueda por aquí he hecho unos como unos peldaños estoy estoy contenta porque porque esto creo que lo avance en dos noches y lo suelo coger los viernes es como un ritual aunque ayer fue viernes y cogí otro proyecto ahora lo enseñaré y para mí es un ritual coger este este los viernes por la noche porque lo estoy haciendo con las chicas de de telegram ahí en el grupo y no sé es como que cada vez que cojo algún proyecto que tengo con ellas en común pues es como que estuviéramos volando todas juntas cada una estará guardando en su casa el proyecto que quiera pero para mí se me hace algo así pero bueno locuras aparte voy a enseñaros el siguiente proyecto con el que he estado guardando estos días el siguiente que os voy a enseñar es el jardín japonés me propuesto intentar acabarlo no va a ser el siguiente proyecto que acabe lo tengo bastante seguro pero sí que quiero darle bastante avance como para tenerlo a punto de caramelo vamos a decirlo así y así lo llevo la verdad es que es enorme cuántas cruces tiene este proyecto se mide 55 por 43 o sea es un señor proyecto ya lleva conmigo un año y esa es mi intención acabarlos desde el año sé que este no lo ha cumplido este tiene 260 cruces por casi 200 más o menos tienes zonas blancas arriba por ejemplo aquí esto está en blanco no tiene cruces no sé cuando termine todo que haré porque no sé no sé qué haré si rellenaré tanto esta parte como que abajo vaya vueltas como aquí abajo esto tampoco está relleno de blanco no sé si lo dejaré así o qué haré yo realmente este proyecto he seguido el gráfico de el kit de aliexpress está todo hecho a cruz completa tenía que haber hecho el cielo a media cruz todo esto azul que se ve detrás de los árboles tenía que haberlo hecho a media cruz pero no lo hice así de hecho empecé por ahí me arrepiento ahora sí la verdad es que me gustan más los cuadros cuando están hechos a media cruz y diciendo esto os voy a lanzar la pregunta que he lanzado hoy en el grupo de telegram a ver si alguien lo sabe o si alguien tiene este tipo de dudas igual que yo la verdad es que en muchos proyectos he optado por hacer media cruz el cielo para darle otro tipo de profundidad pero claro aquí viene mi duda si hago la cruz con como empiezo la cruz o sea la última la primera patita que hago para hacer una cruz o la cruz de media cruz vaya a trabajar lenguas la hago como se termina la cruz para dejarlo todo más homogéneo no es como el final de la cruz dejando una profundidad blanca por debajo blanca o del color de la tela claro como para dejarle otro tipo de profundidad y ahí viene mi duda como lo hacéis vosotras porque yo estoy pensando que para terminar para el cielo sería hacer sería con la cruz de cómo terminas la patita de cómo terminas las cruces y por ejemplo para hacer sombras sería la inversa no sé es una de esas dudas que alguna vez he escuchado en algún algún vídeo de youtube y es que no me queda del todo la duda resuelta por eso siempre opto por probar por ver si las cruces a media cruz en algún proyecto quedan mejor de una forma o de otra así que os lazo esta pregunta vosotras sabéis responderme porque yo voy a seguir probando a ver cuál es la opción que me gusta más ante cualquier proyecto que esté haciendo y así lo llevo haciendo este inciso he hecho parte del puente que no lo tenía hecho he seguido haciendo aquí las flores y esto estos arbustos que hay aquí con flores y esto por ejemplo ya lo he rellenado toda esta zona verde boscosa y por aquí estoy pues rellenando me quedan muchos por muchas partes de rellenar todo de aquí hacia abajo está hecho sé que estas flores en blanca hasta me las he hecho las azules las rojas todo esto me queda por aquí terminar esta parte y ya me quedaría lo que son en sí las copas de los árboles porque toda esta otra zona ya la terminé la otra quincena de parte que os he enseñado a los avances todo esto ya lo había hecho o sea que tirado de aquí para acá de hecho esto he hecho esto que no sé muy bien cómo se llama que es una figurita de japón de parques de los muertos no estoy segura así que si alguien lo sabe sé que es algo de los rituales y demás pero bueno que esta parte tampoco la tenía hecha así que rellenado pues toda esta zona de aquí sería toda esta zona parece divino es un proyecto precioso estoy estoy enamorada de este proyecto tengo muchas ganas de verlo terminar bueno de acabar leo como lo queráis llamar para mí es un proyecto que lleva más de un año conmigo mis manos no lo he dado cariño todos los meses pero a veces se te cruzan otros proyectos en el camino y también tienes que darles amor y con esto quiero decir por ejemplo que no tenía pensado enseñaros este proyecto pero para mí es importante y me refiero a este que tengo aquí al lado dentro de un par de meses a principios de verano se casa a mi mejor amiga y hablando con ella me pidió que la hiciera un bastidor de alianzas y me enseñó alguno de los proyectos que ya había visto por internet vale cuando me enseñó esos proyectos se referían a bordado tradicional yo nunca he hecho bordado tradicional pero bueno todas estas cosas al fin y al cabo probando se aprende y es lo que siempre he dicho yo nunca he hecho un punto francés o si puntos franceses nunca he hecho hasta que les haces cuando les haces pues practicas hasta que te salen y es lo que me está pasando con este esto es lo que le voy a hacer a mi amiga para su pal día de su boda es un bastidor para llevar las alianzas lo estoy haciendo en lino un lino blanco de count 32 y del cual no estoy haciendo cruces no voy a hacer cruces voy a hacer bordado tradicional es de la marca se igual y recuerdo que lo compré en la tienda en casa vale es blanco es un lino blanco le para que no haya problemas a la hora de pasar el hilo y la aguja porque he cogido una aguja del 24 sí porque no meto una hebra para hacer las flores y demás del bordado estoy haciéndolo con las seis hebras que vienen cuando el del cabo para darle pues más relieve a las flores esto lo voy a enseñar hoy porque lo empezado en estos en estos días que llevamos de mes no en esta en estas semanas que llevo sin enseñar los avances y no lo voy a enseñar de determinado hasta que sea la duda espero que lo entendáis pero si quería enseñaros que comenzar un nuevo proyecto la implicada o la interesada mejor dicho ya ha visto hasta este punto y mi intención es enseñaros ya el final pero ella lo va a conocer antes claro pero bueno que más contaros de esto esto para mí es algo muy nuevo he tenido que aprender a hacer hojitas que es lo que más me ha costado de todo aunque parezca una bobada más que hacer las flores y estar no voy a enseñar una foto de cerca de él pero es lo que más me ha costado ha sido realmente así va a ser las hojitas que están por aquí va a ser un corazón dentro de ahí el nombre de las dos de las dos personas de la pareja no voy a poner fecha y abajo va a venir un lacito para poner las alianzas no voy a poner fecha posiblemente porque no quede bien en el espacio que queda del corazón y va a estar metido en un bastidor porque al fin y al cabo es un bastidor de alianzas lo que en sí los colores que elegido han ido en función de cuáles son los colores del ramo de la novia y del tocado que va a llevar en el pelo la verdad que para mí esto es un reto pero bueno hay que aprender de todo y para mí es un disfrute hacer algo así porque sé que es para un momento muy especial y no sé a mí me sube esa cosquillita de decir esto va a estar en algo tan tan especial y tan bonito como es una boda y cambiando de tema algunos los hilos los tengo aquí voy a enseñaros otro de los proyectos que también he comenzado en estos días de hecho lo comencé ayer no lo he comenzado hace dos días y es nosotros que la chica del columpio o felicity como la hemos bautizado en el grupo porque tiene que estar súper contenta mirando esa pedazo de playa playa si el mar bueno yo creo que estará en la playa no como como alguna decís en las maldivas y este le he comenzado y os voy a enseñar también es en tela impresa no vais a ver nada he hecho muchas cruces y no vais a ver nada porque porque da la casualidad del tono que elegido es todo fondo y es azul donde está por todos lados está aquí a media cruz aquí a media cruz tengo mucho montón aquí otra media cruz aquí ya va con cruz completa pero claro como da la casualidad de que el color justo que hay al lado es azul azul de fondo de la tela vamos a ver si le doy la vuelta así se va a ver algo de verdad que no no se va a ver absolutamente nada yo os juro que ahí tiene que haber más de 500 cruces seguro segurísima pero es que no se ve no se ve realmente todas las cruces que he hecho porque ya os digo la casualidad que el color caído justo al lado es otro pero bueno vosotras os fiaréis de mí os voy a enseñar los colores me encantan es estos tonos pastel de hecho es como lo que he elegido para hacer bastidor ha sido en tonos pasteles no son iguales claro no voy a meter un azul por poder se podría no pero no lo he hecho y que tenemos aquí turquesas azules unos colores preciosos claro que están en el vestido de la chica pero bueno tengo ganas de hecho voy a explicaros qué es lo que se me ha corrido por la cabeza vamos a principios de mes y he dicho he terminado un color sólo hay 39 colores 41 ya no sé si si esto que voy a pensar está del todo bien aceptado he pensado en ir haciendo un color al día bueno más o menos cada dos días porque sé que hay colores por ejemplo que están solo en el pelo que sólo será una o dos hebras no será para tanto y hay otros que sí que son fondo por ejemplo todo este verde que se ve aquí o incluso este morado y de haciendo un color al día y así más o menos en un mes tendría este terminado mientras avanzó en el resto porque si digo si sólo tengo que meterle una hebra abordar una hebra pues no tiene que ser mucho trabajo no no sé y si en vez de un mes son dos pues tampoco pasa nada pero bueno es una de esas ideas de que no sea un proyecto que nos dure todo un año que no sea eterno que no se nos haga es súper largo porque a veces pues éste es precioso es un un dibujo un diseño de la misma diseñadora de estar aquí de esta chica de espaldas o por lo menos es la misma casa no sé si es el mismo diseñado y pues a mí me encantaría tenerlo terminado para antes de verano la verdad que sí aunque estamos en estas temperaturas tan raras que de repente hace un frío que te pela a que sale el sol y hace casi 18 grados pero bueno mi intención es no de que no sea un proyecto de mucho tiempo me gustaría acabarlo pronto y más siendo ante la empresa como que es más rápido de bordar voy a enseñaros otro de mis proyectos os he enseñado desde la empresa voy a enseñaros el que tengo en tela negra y me refiero a este al tótem al fénix tótem que que yo pues éste que este gráfico este proyecto lo estoy haciendo junto con una amiga junto con nuria que estamos haciendo cada 15 días un dibujo pero he llegado a una zona cada 15 días del 1 al 15 haríamos uno y del 15 al final de mes sabíamos yo he llegado a una zona que ahora los dibujos con los diseños son enormes y me he puesto a hacer el fénix bueno estamos hoy a cuatro me parece que he dicho y estoy un poco liada con las fechas muchas veces pues he llegado aquí y ayer empecé a hacer esto ayer por la tarde noche empecé a hacer el fénix y he hecho el torno de la cola yo lo que suelo hacer en este tipo de proyectos que son bastante complicados de contar es ir por zonas por ejemplo cogería está todo lo que es el borde del diseño tiene está hecho un color y pues cuando se me acaba el hilo cojo otro para rellenar para no irme hasta aquí que he hecho y para mí esto es una locura por si acaso no me cuadra y me doy cuenta de que me he equivocado porque aquí yo en esta tela negra no sé por qué pero he decidido no marcarla no cuadricularla ni nada sí que se puede cuadricular existen bolis especiales o lapiceras especiales en blanca también existen lapiceras de tiza y también hay bolis borrables con agua que es lo que yo tengo que están en color plata así y entonces ves porque es un color fuerte el marcado porque no puedes usar un color azul un rojo a lo mejor rojo sí que se vería pero un azul seguro que entre el negro de la tela no se va a ver nada entonces tienes que hacer un contraste muy grande de colores pues igual que aquí vemos que los amarillos y naranjas y blancos se ven un montón no se destacan un montón en este tipo de telas en negro porque con todos estos colores que hay aquí ya sabéis que esto lo tengo metido en 30 pues se notan un montón en un color negro y eso es lo que hace llamativo a este proyecto pues yo lo más seguro que tanto del 1 al 15 como del 15 al 30 lo que haga es acabar este que me queda más o menos creo que he hecho la mitad ya sé que es un dibujo cada 15 días pero me imagino que no me importa con lo grande que es que hagamos uno de estos por por mes me imagino ya me dirás nuria un besazo y esto es lo que he hecho aquí ya os enseñaré cuando lo acabe por donde como queda porque tiene que quedar precioso me parece que va a quedar con la cola así de colores porque va a ir cambiando de colores parece que va a quedar precioso os enseño otros proyectos que este proyecto lo he enseñado mientras lo estaba haciendo en el borda conmigo en el anterior vídeo que tenéis en el canal y es el del tigre voy a sacar seguí un rato más bordando en él yo llevo así no he hecho mucho yo ya sabéis que mi forma de bordar es por colores entonces lo que hago es no aquí la hora y todo lo que hago es coger un color la hoja porque esto es una hoja y terminar esta toda coger otro color y delimitándome así y como os dije en el borda yo lo que me gusta más es empezar por colores oscuros porque es una forma de de delimitarme en el gráfico de ir viendo pues en vez de guiarme por la cuadrícula de debajo me voy guiando por los colores por zonas que ya están hechas bordadas o lo que me queda así ya sólo pienso en esos colores que me van que son los que va arrastrando no se va a ver mucho sí que terminado de lo que habéis visto de comparación con el borda creo que he hecho todo esto de aquí ya está cerrada las cruces ya está terminado me queda negro todavía por terminar eh que bonito se ven los bigotes de hecho no quiero enseñaros el gráfico así entero para que podamos ver cuando lo termine como queda de bonito son bobadas mías mi intención es cuando os dejo de bordar en estos proyectos lo que hago normalmente es guardarlos en la punta para que no coja polvo pero este no quiero quitarlo porque mi intención es acabarlo de hecho quiero que sea el siguiente terminado aunque el que os voy a enseñar ahora también me queda muy poco por terminar pero me he quedado sin hilos y muchas de vosotras ya sabéis a cual me refiero y me refiero al gato de olfores a la pareja de la ballena que tengo aquí este le estoy haciendo en el libro original en la tela original que es un lino belfast de trama voy a decir que es 36 voy a mirarlo porque hacemos cruces de dos en dos si esto no lo entendéis estoy pensando que es un lino voy a hacer un par de vídeos como de introducción al punto de cruz porque me habéis preguntado cosas como esta o como medir la tela y demás porque a lo mejor a una persona que está iniciándose pues esto todo esto nos cuesta yo no es que lo haya aprendido al principio principio de haber empezado a bordar pero con el tiempo ya te interesas y descubres e investigas cómo funciona todo esto y así a ojo pues mira me equivocaba no es una 36 que eso sería un 18 count es una 32 es un lino belfast 32 con la parte delantera está hecho como marmoleado un tono así marmoleado vale que tan amablemente una de mis suscriptoras me mandó este lino era de su kit y como ella no quería bordar el lino me lo mandó y ahora al enterarse que me he quedado sin hilos va a hacerme una donación de los hilos cuando termine el proyecto entonces este va a estar parado hasta que hasta que me mande los hilos que a lo mejor no me sirven para terminar todo lo que me queda no me queda mucho realmente me quedan todos los ratones no sé yo si dará el hilo o no pero me queda justo sin el hilo azul este que es lo que rebordea todo el gato y sin el verde de hecho aquí veis que me quedo sin dos pinos les hemos talado aquí los que también están en dos partes más del diseño el verde y todo lo demás que le falta es azul es azul y verde o sea pero aquí así me han los hilos que tenía que me sobraron de la ballena han conseguido o han conseguido terminar todo lo demás los amarillos rojos creo que son dos amarillos uno rojo y el negro eso se me ha dado para terminar todo lo que lo que es sexy el gráfico del gato y os voy a enseñar que me ha llegado un paquete pero no es enseñaros el paquete en sí yo lo que quiero es enseñar para qué sirven estas cosas que pido o si son kit enseñarles y la verdad es que una de las cosas que ha llegado yo nunca la había probado y tenía muchas ganas de ver cómo funcionaba y no me atrevía porque a lo mejor tenemos una predisposición a pensar una cosa y no me atrevía a pedirla y ahora con estas colaboraciones o tal de los vídeos de que colaboramos con las páginas web chinas he conseguido pedir este esto que lo voy a enseñar ahora y así ver si funciona si queréis me acompañáis los avances están hasta aquí si queréis me acompañáis y os enseño a lo que me refiero y me ha llegado un paquete de bit cross stitch a ver estos paquetes hacen un ruido tremendo a mi prefiero apartarlo y enseñaros y lo que sobre todo lo que quiero enseñaros es esto esto es un bastidor de un Q-snap un bastidor de estos de plástico yo nunca, nunca había probado uno de estos esto es súper fácil de montar por una sencilla razón porque yo soy un poco maniática a la hora de las cruces esto lo tenía que haber con todas las cruces que quiero decir con que soy maniática a la hora de hacer las cruces pues pues que no me gusta que los bastidores pillen la tela donde estoy borrando y una de las cosas que os quería enseñar es esto esto tiene unos protectores que son los que se van a agarrar a la tira estos para sacarlos se sacan así para lo pillarnos los dedos que son un poco traicioneros y os voy a enseñar sobre todo en esta labor lo he estado poniendo yo cogía ahora están nuevos entonces no están dados de sí y es más fácil ponerlos lo vais a ver mi revés y lo ponía así por ejemplo estaba por estas zonas que son muy al borde y lo hacía así aquí tengo la aguja, espero no pillarla ahora sí a mí esto de pillar las cruces decía esto esto a mí no me gusta nada por eso yo no había empezado a usar estos bastidores podéis ver que suena como un tambor la verdad es que me da opción por ejemplo en este caso en esta zona a poder ver los dibujos los diseños la leyenda del gráfico para poder seguir trabajando y bordando y esto lo uso así mano arriba y mano abajo puede bordar me ha sorprendido mucho que yo no confiaba para nada en estos bastidores y a la hora de sacarlo veis que lo acabo de hacer otra vez igual resbalándolo no lo he puesto recto del todo esto es lo único malo ah la aguja también la he pillado estos por dentro tienen unas mellas veis que hace ruido para que se agarre a la tela entonces se hace así de fácil y como he dicho vamos a quitar uy madre ya me he cargado los pulpos pero bueno no da que son de fuerte solo es sacarlo si está recto mejor y así no nos pilla los dedos y realmente a las cruces no les pasa nada luego con el tiempo esto se abre un poco se da de sí y entonces le hay que poner pues un poco de tela o de fieltro o incluso los rollos de cocina el papel de la cocina para mí esto pues ha sido un triunfo voy a dejar de hacerlo ha sido un triunfo conocer estos bastidores yo no confiaba en ellos pero ahora pues voy a voy a hacerme con más de ellos porque la verdad que me ha gustado la idea voy a dejarlo aquí apartado bueno de hecho os quería enseñar también que incluso en estas telas como podéis ver que es no sé si lo veréis es más pequeña la tela casi que el bastidor no casi sin tan casi lo que he ido haciendo es a ver voy a hacerlo al revés voy a empezar aquí pillar la tela aquí porque este también lo he probado aquí digo esto también puede ser una forma de bordar en este tipo de telas cuesta un poco más pillarlo pero se consigue y así y para tensarlo lo que hay que hacer es girarlo un poco nada más espero que no se haga mucho ruido y ya está y esto bueno a veces yo no no tenso del todo las telas este está lo suficientemente tensa como para poder bordar en él y de hecho así lo ha sido como lo he bordado mira así se verá que tengo un montón de cruces hechas que es todo esto azul de aquí y todo esto de aquí esto lo he hecho a media punto medio punto donde acabo la cruz todo el cielo lo voy a hacer medio punto poniendo la patita donde acabo la cruz también me han llegado pues estos bastidores que este pues no sabía si poner por los colores de la de la boda no sé si lo veis con el love wedding day no sé que a lo mejor pensaba eso poner los los colores de del diseño de la boda también me ha llegado este en forma de como de estrella que digo yo a ver así este tiene 20 números y este tiene 18 un poquito más pequeño aquí puedes atarte por ejemplo un extra de algún color del negro que en muchos proyectos pues es bastante bastante cantidad y también he pedido estos porque estos ya sabemos son 20 20 agujeros por organizador y me ha venido estos estos son blanditos y les he pedido porque tienen pues cara de gatos o cabeza de gatos o diseño de gatos y a mí pues me llama la atención un montón cualquier diseño que salgan gatitos todo esto lo he pedido también esto esto que muchas de vosotras lo usáis para ponerlo en el dedo pero yo realmente en el dedo no me lo voy a poner voy a usarlo para esto voy a usarlo para esto para enrollar la parte del aro a ver en estos de madera la parte del aro interior lo enrollo con esto y me sirve para tensar que es lo que tengo en este aro puesto este aro es grande aquí es donde bordo el el polo verde si si no quiero usar las barras cuando quiero hacer un proyecto grande me pongo así y esto sirve pues para tensar esto no mancha ni si que es pegajoso porque al fin y al cabo es una es como una cinta que tiene ahí eh unos unos hilitos de como de pegamento y esto lo voy a usar para esto también he pedido que me mandaran otro organizador de Willy de Pum de estos de plástico igual es mi sorpresa cuando me llega así digo ay madre que este diseño está estropeado o que lo han hecho mal impreso tal pero claro yo ya me lo acerco y me doy cuenta de que este está es un plástico liso como que no se como decirlo que que está suave y este en cambio es rugoso y digo esto no puede ser y además luego me doy cuenta de que tiene burbujitas digo esto no es que está el diseño estropeado es que tiene un protector para que no se raye lo que es en sí el el organizador digo ay madre mía y como no me he dado cuenta digo por si acaso os pasa alguna de vosotras porque yo estaba disilusionada digo ay madre mía que me lo han mandado estropeado si os pasa alguna de vosotras pues que solo es una película protectora para proteger el plástico y que no venga rayado que no tiene otra cosa así que todas estas cosas esto viene para para que no se rompa por el camino viene en su propia cajita y todo así que fenomenal esto es lo que me han mandado ya sabéis que todo esto lo voy a usar sobre todo para los gráficos grandes porque 20 hilos pues no vienen no vienen en todos por ejemplo lo que me ha pasado en el proyecto del jardín japonés que ya no me queda tampoco gran cosa es que el organizador por aquí ya empezó a romperse cuando pues esto se me ha empezado a doblar y todo esto yo suelo tener mucho cuidado con los hilos pero bueno también puede pasar pues que al tirar una hebra si esto está muy muy enredado pues nos lo carguemos los agujeros entonces en este tipo de proyectos tiene 43 o 44 colores 43 pues lo que voy a hacer es usar estos organizadores ir cambiándolos y poniendo aquí una pegatina ¿cómo lo haré? lo tendré que pensar un poco no sé si poner individuales o qué hacer pero para estos son al igual que estos pues para proyectos más pequeños que estos de madera de madera de balsa me parece que se llama es bastante resistente lo único que claro si esto le pegas un golpe pues se va a acabar rompiendo porque solo tiene pues un grosor no es súper grueso no es súper grueso y eso para eso voy a usar todos estos organizadores cuando teníamos proyectos grandes y van a durarnos un tiempo pues hay que acabar poniéndolos en estos igual que el pueblo verde aún está en él los organizadores de papel pues porque no le he dado mucho mucho uso o sea que no he bordado mucho en él muchas gracias si has llegado hasta aquí gracias por darme un like si te gustó el vídeo y si aún no estás suscrita te animo a que te suscribas y sin nada más que contaros hasta el próximo vídeo